Estoy manifestando el cariño al presidente, la simpatía y la felicidad que da el que haya salido el ESO de este tremendo complot comunista. ¿Usted es una ex primera dama que esté como el resto de los chilenos aquí desfilando? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Cómo todos ustedes deberían estar entre todas las mujeres? No, yo quería caminar, estar con todos, la cuarta región y el pueblo a la Serena, y caminar con ellos porque todos estamos con el ejército. Chile reiteró su unidad con el presidente Pinochet. Fue el país el que participó en el gigantesco desfile de más de siete horas. En la Alameda del libertador Bernardo Higgins, hoy quedó marcado un nuevo hito. Fue escenario de la mayor concentración que registran sus anales. Este era el aspecto de la Alameda frente al altar de la patria, cuando aún faltaba mucho para la iniciación del acto. A las tres de la tarde, el pre...